Los colombianos le pagan a Laura Sarabia más de 900 mil pesos por día en viáticos cada vez que sale de la casa de Nariño. El decreto 460 del 2022 estipula que la jefe de gabinete del gobierno del presidente Gustavo Petro, así como cualquier otro funcionario que venga 21 de millones de pesos mensuales, debe recibir 640 dólares, 2 millones 880 mil pesos por día cada vez que vaya a México o Argentina. La jefe de gabinete del gobierno del presidente Gustavo Petro, Laura Sarabia, está en el ojo del huracán tras la denuncia que hizo la exniñera de su hijo, Mareluis Mesa, sobre el robo de una maleta con dinero y que habría terminado en abuso de poder de la funcionaria al someter a la ex trabajadora al polígrafo en la casa de Nariño. Sarabia, que es la funcionaria más cercana al presidente Petro, devenga un salario mensual de 21 millones de pesos, lo que quiere decir que tiene viáticos diarios, que es el dinero entregado a trabajadores para que curan gastos de manutención en sitios que no son su lugar de trabajo, de casi un millón de pesos. Y es que así lo estipula el decreto 460 de 2022 por el cual se fijan las escalas de viáticos del gobierno nacional. El mismo estipula en el artículo 1 la escala de viáticos determinada para que los que ganan de 0 a 1.317.596, que es de hasta 119.503 pesos, hasta los que ganan de 15.778.537 en adelante, que es hasta 906.844 pesos. Así las cosas, Sarabia, así como cualquier otro funcionario que venga 21 millones, cada vez que sale de su lugar de trabajo se le deben entregar los 906.844 pesos por día que le corresponden en caso de que sea dentro de Colombia. En caso de que deba salir del país, tiene otro valor. Si Sarabia o cualquier funcionario que venga dicho valor, debe salir a Centroamérica, el Caribe, Sudamérica, el sector Brasil, Chile, Argentina y Puerto Rico, hasta 440 dólares, 1.980.000 pesos por día. Mientras que si debe viajar a Estados Unidos, Canadá, Chile, Brasil, África o Puerto Rico, recibe 500 dólares, 2.250.000 pesos por día. A su vez, tiene que viajar a Europa, Asia, Oceania, México, Argentina, recibe 640 dólares, 2.880.000 pesos por día. Para determinar el valor de los viáticos, se tendrá en cuenta la asignación básica mensual, los gastos de representación y los incrementos de salario por antigüedad. Cuando para el cumplimiento de las tareas asignadas no se requiera prenotar en el lugar de la comisión, solo se reconocerá hasta el 50% del valor fijado, indica el decreto en el artículo 2. Además, el mismo advierte que, entre otras cosas, que los viáticos solo podrán computarse como factor salarial para la liquidación de cesantías y pensiones cuando se cumplan las condiciones señaladas en la letra I. Del artículo 45 del decreto ley 1045 de 1978, que habla de los viáticos que reciban los funcionarios y trabajadores en comisión cuando se hayan percibido por un término no inferior a 180 días en el último año de servicio. Además, que queda prohibida toda comisión de servicios de carácter permanente. Laura Sarabia no le había pagado las prestaciones de ley. En la mañana de este 29 de mayo, Daniel Briceño, abogado que se ha hecho famoso por sus múltiples denuncias en irregularidades de contratos estatales y otros temas, mostró en una imagen los pagos de la salud de Mesa, en la que se evidencia que Sarabia no le había pagado lo exigido por la ley en el tiempo que la mujer estuvo a su servicio. Además, la desempleada de la jefe de gabinete asegura que, sumado al pago de su salud, le quedaron debiendo una parte de su sueldo. En el trino, la abogada mencionó, la señora Mara Elviz Mesa, la exniñera que trabajó con Laura Sarabia, no cotiza salud desde julio de 2022. Esto indica que no fue afiliada al sistema de seguridad social mientras trabajaba para la jefe de gabinete. Estos son los que están en contra de la precarización laboral. Acompañado del mensaje se ve en el pantallazo de un certificado de ADDES con la información de la niñera donde se evidencia que, desde julio de 2022, no habría pagados a la empresa que estaría laborando para la funcionaria, el gobierno y el presidente Petro. La fecha de reporte estaría con la fecha del 29 de mayo de 2023.